Oh, 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 oh. Este es verdadero rim, hey, wow. Paso muchas noches pensándote, yo no sé ni cómo ni cuándo fue, pero solo sé que yo recordé cómo te lo hacía y aquella vez. Si yo no puedo seguir solo Pero sé que te boté De mi vida te boté Y te boté Te di banda y te solté Yo te solté Pa'l cara, usted se fue Y usted se fue De mi vida te boté Yo te boté Mami Baby la vida es un ciclo Lo que no sirve ya no lo recicla Si que de mi vida muévete Que si te lo metes pa' recordar un TVT Yeah, ya yo me cansé de tus mentiras Ahora hay una más dura que me tira Todo tiene su final, todo expira Tú eres pasado y el pasado nunca vira Arranca pa'l carajo Mi cuerpo no te necesita Lo que pide es un perreo sucio en la placita No creo que lo nuestro se repita Dale prendo un feel y deja uno ready pa' ahorita Yeah Oh, yo saber que en ti una vez más yo confié Oh, yo to' lo que amo que mil veces te testié Baby, mejor que tú ahora tengo como bien Lo nuestro vive en un bug a ti te quedas a pie Yo te boté Yo te boté Te di banda y te solté Yo te solté Pa'l carajo te mandé Yo te mandé Y a tu amiga me clavé Me la clavé Poco y hue puta Poco y hue puta Yo te mandé Yo te mandé